¡Es 2020! Es hora de dejar de utilizar WhatsApp. Muchos de ustedes creerán que toda la información que comparten a través de Facebook, Instagram, Twitter y muchísimas plataformas de mensajería está encriptada 100%, pero no es cierto. Y te voy a poner dos ejemplos sencillos. Una de las plataformas más populares es WhatsApp. De hecho, ellos están celebrando que llegaron a 2.000 millones de usuarios. Ahora, ¿WhatsApp preserva tu privacidad? ¿Estás interesado WhatsApp en que a ti no te hackeen? Para nada. Dos ejemplos sencillos. Vamos a arrancar. 2017, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Amazon, del Washington Post. A ese señor le mandan un video y a través de ese video lograron sacar 9 GB de información de su dispositivo móvil. Esto casi no hizo nada. Sencillamente acabó con su matrimonio. Posiblemente fue el culpable de que falleciera uno de sus periodistas estrellas. Pero eso es solamente un caso. Usted dirá, a mí no va a pasar. Yo no soy famoso y casi no tengo información que me puedan sacar. Aterrizamos en República Dominicana. Solamente en 2019 se pusieron querellas más de 350 relacionadas con extorsiones y secuestros de WhatsApp. Eso generó a los delincuentes cerca de 2 millones de pesos en solamente 6 meses. Usted dirá, Isaac, ya ellos actualizaron todo eso. No hay forma de que la gente caiga en trucos y engaños bobos. Pero llegamos a febrero del 2020 y en solamente 10 minutos, 5 de las principales conductoras de noticias de República Dominicana fueron hackeadas. En cuestión de minutos, 2 delincuentes que estaban presos cumpliendo condena lograron extraer de diferentes formas 320 mil pesos de las cuentas de familiares, amigos o relacionados. Usted dirá que eso fue en febrero, que hace mucho tiempo, etc. Sin embargo, un día antes de las elecciones, por lo menos 15 de los principales funcionarios de un partido en República Dominicana, todos sus WhatsApp fueron hackeados. Sencillo, te llegaba una notificación, un email y perdías la capacidad de poder gestionar tus WhatsApp, tus conversaciones. Y lo peor es que no sabías en mano de quién estaba la información contenida dentro de esa aplicación. WhatsApp ha sido muy popular e igual que como empezó Messenger en los años 90, después de eso BlackBerry Messenger. Cada plataforma tiene su ciclo. Ahora, si tú quieres preservar la información que está ahí detrás, sencillamente tienes que empezar a evolucionar. Te doy tres opciones muy rápidas. Una, si quieres conservar tu WhatsApp porque sencillamente no puedes hacer otra cosa. Una de las cosas que debes hacer es activar la verificación en dos pasos. Es muy sencillo y vas a requerirle a un tercero una ID que solamente estaría disponible en tu dispositivo móvil. Lo otro que puedes hacer es no aceptar ninguna invitación ni enlace aún proviniendo de fuentes confiables. Las otras opciones son un poco más tranquilas. Puedes descargar Line, que es una aplicación de mensajería que se desarrolló en Corea con la idea de que pudiese funcionar sobre Internet de forma segura y que la comunicación fuera bastante fluida. Ahora, si nos ponemos pesados y lo que queremos es encriptación de principio a fin y que toda la información que se pase a través de la plataforma sencillamente no quede en ningún lugar solamente a quien está realmente dirigida, dos aplicaciones Signal y Telegram. En el caso de Telegram hay opciones tan, tan de verdad interesantes que tú puedes crear contenido, mandárselo a una persona y ponerle un tiempo en que ese contenido se destruya. Tú puedes empezar a escribir y decirle que a los cada cinco segundos vaya borrando toda la información que tú le vas enviando. Lo interesante es que en esa modalidad la aplicación no permite que haga print screen. Por lo tanto, ya estás restringiendo cuál es el acceso que va a tener la persona a tu contenido o a la información que estén compartiendo. O a tus datos privados. Es 2020. Ya tenemos que empezar a evolucionar. Vamos a dejar de usar WhatsApp.